Así que bueno pueden comentar a cual de los dos le van Bueno si les gustan estos uno contra uno pueden apoyar el video con un me gusta Lo cual se agradece bastante Y también pueden comentar que enfrentamiento les gustaría ver Así que bueno y si vamos a comenzar con la competencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!